La empresa Monsanto centra la atención de inversores mundiales, ya quedará a conocer este miércoles sus previsiones para el segundo trimestre del año, aunque no son pocas las críticas a las que se enfrentan esta ocasión. La resistencia viene por parte de un pequeño pueblo de Argentina y es que un grupo de vecinos acampó en una zona donde el gigante transgénico construiría una de sus plantas y ha bloqueado las obras. Ignacio Jubilla se ha trasladado hasta este lugar y nos cuenta lo que ha visto. Hace cinco meses que se empezó a levantar este acampamiento, empezó con unas carpas, tres, cuatro carpas, un fuego y la gente alrededor de la planta. Y bueno, una colaboración de cientos de personas se fue levantando así, contribuciones de barro, de palos, de adobe. La lucha comenzó cuando parecía que ya no se podía hacer nada. Una inversión de 160 millones de dólares y la creación de 400 puestos de trabajo en una de las poblaciones más pobres de la región. Con esas cartas, Monsanto jugaba en la Argentina la instalación de su mayor planta de secado de semillas transgénicas del mundo. Dimos la sorpresa en el aspecto de que a pesar de eso no nos comimos, quizá no recibimos todo tal cual como parecía ser. En el sentido de que no nos creímos el cuento del progreso a cuesta de cualquier cosa. Ante la falta de respuesta a los primeros reclamos sobre los efectos que esta industria provocaría en la salud de los pobladores, los vecinos de Malvinas, Argentina y ecologistas autoconvocados levantaron el campamento para bloquear el acceso al predio. Una es la contribución a la cadena del modelo productivo que ya está impuesto y otra es la contaminación local que provocaría esta planta aquí en Malvinas, Argentina, de la cual sí somos afectados directos porque vivimos a escasos metros de donde se pretende instalar la planta. Resistiendo brutales represiones, el acampe logró que se hiciera foco en el conflicto. La justicia ordenó paralizar las obras hasta que se presente un debido informe de impacto ambiental y la presión social llevó al gobierno de la provincia a dar marcha atrás en su aprobación al proyecto. Hay un sinnúmero de informes que dan cuenta de que va a afectar de manera negativa el ambiente, es decir, va a contaminar, los vecinos no quieren la planta, por lo tanto es muy improbable que se instale, es muy improbable. La producción agrícola a gran escala y el uso de agrotóxicos están fuertemente instalados en toda la región latinoamericana, donde sin evaluar sus efectos se generan miles de millones de dólares por la exportación principalmente de soja y maíz transgénicos a los países del primer mundo. Para quienes llevan adelante esta lucha, sin embargo, los pequeños triunfos abren una puerta a la esperanza. A partir de esto se empezó a pensar en qué se come, qué se produce, de qué vivimos. A lo mejor son reflexiones demasiado profundas, pero por lo menos en algunas personas empezaron a darse. Con el revés judicial y el de la provincia, ahora es el gobierno local el que deberá definir si le da o no a Monsanto la posibilidad de presentar un nuevo informe de impacto ambiental. En ese caso, esta vez se deberá llamar a una consulta popular. Por ahora, el ambicioso proyecto es apenas esto, un enorme esqueleto de hierro custodiado de sol a sol por el acampe de los asambleístas. Mientras continúan las indefiniciones políticas, ellos aseguran que van a continuar su lucha para que este lugar quede así y se convierta con el tiempo en un símbolo del triunfo de una pequeña comunidad que un día decidió enfrentar a un gigante. Ignacio Jubilla, Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba.